Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos ahora en la avenida Circunvalaflow, llevándole la incidencia de hoy lunes. Sí, primer lunes de julio. Así está el tránsito en San Juan de la Maguana. Así salen otros de la ciudad, como también otros penetran, como esos que van ahí, a la ciudad de San Juan. Así permanece la ciudad de San Juan de la Maguana. Con la llegada y salida de los visitantes. Así está mi gente, el tránsito en el lugar en San Juan de la Maguana. Así se encuentra San Juan de la Maguana ahora, en horas de la mañana. Un poco de movimiento. Primer lunes de julio. Estamos ahora en un parque a la entrada. Podemos observar allá a Enriquillo. Nos encontramos a la entrada de San Juan. Nos encontramos en la representación de los bohíos que hacían los indígenas aquí en la isla. Estas son representaciones de piedra tallada de indígenas. Estuar y distribution ambientales. Estupendos y estás montando en un nada. Estupendo en un alREGii. Estirulando en un alto con el bloque. Estirulando en un súperKN AS perfecto. Estirulando en el pondera. Estirulando en un globo. Estirulando en un puesta metano. Pácara es un hombre indígena Higüey Marien Es un casicazgo Maguana Otro de los casicazgos es Tenemos también A Marien Es uno También tenemos a Higüey También tenemos A Maguá Tenemos también a Jaragua Esos son casicazgos Esos parques se encuentran a la entrada de la ciudad Vamos a hacer una panorámica Para que les sirva a ustedes Cuando lleguen de visita A esta bella y hermosa ciudad San Juan de la Maguanda Enriquillo ya liberado Muy buenos días Buenas noches Dependiendo de donde ustedes se encuentren Por favor suscribirse al canal Compartirlo Y darle manito hacia arriba Ustedes son los que mantienen este canal vivo Suscribiéndose al canal Compartiéndolo Y darle manito hacia arriba Bye Bye Gracias.